He visto el expediente. Agente federal rebelde. Que se rige por el destino. Machete. Sé lo que le hicieron a tu familia. Machete. Conozco la leyenda. Es él. Eso es como la CIA, el FBI y la DEA mezcladas. Viene a por nosotras. No. 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 respetar la paz y ahora quieres que te ayude a matar a todos estos hombres sí padre veré qué puedo hacer